En el vídeo anterior llegamos a Puerto Cabello y junto a Johnny de Key Beach Store nos fuimos a conocer Isla Larga. Disfrutamos el agua, hicimos amigos, tomamos tereré y nos metimos a lo profundo del mar para conocer la vida marina de este lugar. Hoy continuaremos recorriendo, descubriendo y maravillándonos de todo lo que hay en esta región. ¿Nos acompañas? Bueno, paramos un ratito y estamos yendo hasta Patanemo, subiendo una pequeña montañita para llegar hasta por allá. Mira, por ahí vamos a ir. Llegamos, esto es como un restaurante que es famoso, pero allá está el mar. Ahora vamos a ir. Lo llamativo de este restaurante es que hay como una cama ahí, hay una cama. ¿Vamos a ver el mar? ¡Qué belleza! Estos techitos. ¡Qué belleza! Qué tranquilidad hasta ahora, ya se han ido casi todos de la playa. Acá como que hasta las 4, las 5, después todos se van y ya queda mucho más tranquila. A mí me gusta así la playa bien tranquila. A esta hora que no queda casi nada y al atardecer, está hermoso. ¡Excelente! ¡Excelente! Vamos a bajar las paticas. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Me encanta! ¡Me encanta que esté este, ¿no? De cerros alrededor. Y de palmeras. Está buenísimo. ¡Está buenísimo! Amigos queridos, amigos queridos, suscríbanse al canal, activen la campanita, así no se perden de ningún video. Y seguimos disfrutando juntos estas maravillas que hay en nuestro hermoso continente. Bueno, amigos, estábamos caminando, caminando por acá y miren lo que nos encontramos. Una combi argentina. Viajeros por convicción están estacionados acá. Miren la vista que tienen, la vista. Están acá y miren. Espectacular, espectacular. Así que pasamos a saludarlos, a charlar. Y nada, lindo encontrarse con compatriotas. Así que ahí están los chicos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, bien. Buenas. ¿Cómo están? ¿Nombres? Marcio. Marcio. Ivana. Marcio y Ivana. Bueno, qué lindo encontraron los chicos. Qué lindo. Realmente para ustedes. Gracias, gracias. Están acá con la sombrita, perrito, todo. Excelente. Y vienen de Argentina, posta, posta. Esta combi viene de Argentina. Miren, Argentina, Alaska, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Venezuela. Vienen por el lado de Brasil con ganas de conocer estas bellezas de lugares. Así que, qué buena onda. Siempre es lindo encontrarse con los viajeros porque, bueno, compartimos un montón de anécdotas, de experiencias y también, bueno, las costumbres, el mate, la forma de hablar e incluso de situaciones vividas en la ruta. Así que, que está buenísimo. Hola, ché. Hola, ché. ¿Qué pasa? Vení. Rons. Acá hay un montón de gente, no sé qué onda. Vamos a acercarnos. Vamos a ver por qué hay tanta gente. Hay pescados acá. Hay pescados, entonces todos vienen a buscar los pescados. Mirá la cantidad de pescados que hay. Mirá, la cantidad, la cantidad, pero un montón, un montón, un montón, un montón. Grandes, grandes. Esto miden como casi 50 centímetros de largo. Están todos a la venta a 10 dólares cada uno. 10 dólares cada uno te llega este pescadito. Y toda la gente se acerca acá para venir a buscar el pescado de cada uno. Impresionante. Dígame, ¿qué pasó? Bueno, ahí se van con 150 pescados. ¿Qué tal, eh? 150. Y a cruzar el río. ¿Llevamos algún pescadito o no? Yo no sé cómo se cocina. A mí siempre me pasa eso, que me encanta el pescado de madilla. ¿Y un pescado de esos? No sé para cuántas personas es más o menos. ¿Cuánto pesa uno de esos? 7 kilos. ¿7 kilos uno? Ah, amigo. Bueno, ayer estábamos pasándola re bien, pero nos quedamos sin batería, así que hoy amanecimos con un nuevo día, lógicamente, y queremos mostrarles algo muy importante, para los argentinos, sobre todo. Sí, algo que nos llamó muchísimo la atención y que queremos compartir con ustedes. Mirá lo que encontramos en Puerto Cabello, a Maradona. No me digas que está la mano de Dios acá. En serio, por supuesto. Este es el polideportivo Diego Maradona. Mirá, y la celeste y blanca por todos lados. Qué nivel, ¿eh? ¿Quién iba a pensarlo? Qué lindo volver a ver la bandera de Argentina. Y acá tenés la mano de Dios. Y todo el pueblo grito Maradona, Maradona. Qué grande. Algo que nos representa. Una plaza al estilo de, bueno, referido a todo el deporte, a todas las actividades. Pero el nombre, el nombre es Diego Maradona. Qué increíble. O sea, acá está re lindo, ¿eh? Para quedarse. La sombrita, ¿no? Está en la sombra y hay un montón de árboles. Y qué prolijito el parque, me encanta. Lo limpian ahí. Mirá, hacés un poco de grima. Esgrimista venezolano. Rubén Limardo. ¿Qué tal, eh? Béisbolista. El Toro Zambrano, mirá. El Toro Zambrano. Es un pitcher. Yulimar Rojas, medallista. Salto triple. ¿Te animás a saltar? Como los nenitos que saltaban ayer. ¿Sí? Reatletas, nosotros no. Nosotros, bueno. Yo en algún tiempo jugué. Yo en algún tiempo también jugué algún deporte, pero ahora no. Bueno, ahora no, pero algo hemos hecho en nuestra vida. Juan Arango, este es jugador del avino tinto. Balón de oro de la NASL. Y Matías Lacaba. A ver, Matías Lacaba. Primer futbolista porteño más joven fichado en la Liga Brasileña por el equipo Santos de Brasil. Mirá, la pelota pegada al pie, como tiene que ser, eh. Una futbolista, Deina Castellanos, embajadora de la Conmebol de la FIFA, futbolista venezolana. Vamos para allá, porque allá estoy viendo el Diego grande, 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 grande. Nos dijeron que por acá habían dos peloteros más de béisbol, que es el deporte nacional, diría yo, de Venezuela. Mirá, hay unas churuatas, que son como quinchitos. Quinchos para. Parece que tienen enchufe, todo está re bueno, mirá. Mirá acá. Mirá acá se armó partido. Ahora, Pablo Sandoval. Este es Pablo Sandoval, béisbolista porteño. Mirá, Mica, llegamos justo al partido, eh. A ver si le pega. Llegamos justo al partido. Qué bueno. Yo creo que te tendrías que colgar al alambrado, Mica. Vamos, amigo, vamos. Corre, corre. Haceme el comentario de la jugada, porque yo no entiendo nada. ¿Qué pasó? Resulta que ese muchacho llegó al Iso Home. ¿Iso Home? Sí. ¿Marcó o no? No sé, por eso te pregunto. Ah, no, le faltó una, le faltó una. Ah, bueno. Le faltó dar la vuelta. Vení para acá, mirá si llega la pelota para afuera. Mirá, mirá. Dale, Mica, colgarte al alambrado. Vamos, 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 vamos. Vamos, te vamos. A dejarlo todo. La arenita, la red, capiola. ¿Te gusta el beach volley? Sí. A mí dame el fútbol. Dame el fútbol. Por favor. Esta canchita. Esta canchita, ¿qué te parece? Está buena, igual el sintético tiene lo suyo también, no es cualquier cosa. Mica, el Diego, Mica, el Diego, el Diegote, el Diego de la gente. Mirá, mirálo, mirálo en sus distintas etapas. El Diego en Puerto Cabello. Mirálo, qué grande, la argentinidad, la argentinidad al palo. Guau, qué lindo mural. Excelente. Toda la historia, mirá, de cuando era chiquitito. Es cómo empezó. Allá también, mirá. Allá hay otro mural del Diego. Y acá también, mirá, la Copa Italia 90, la Copa de la UEFA. Qué grande, qué honor saber que los mejores futbolistas de todo el mundo y todos los tiempos han sido argentinos. Y qué loco, semejante, semejante cosa para Diego, ¿no? Y bueno, los colores de Argentina, o sea, nos emociona un montón encontrar estos colores en Venezuela. Lo que pasa es que Diego, así como Messi, también hoy en día trascendió, trascendió todas las fronteras. Y allá veo una super pelota. Mirá, Mica, en la vida todo vuelve, la maldad vuelve al remitente, el amor a quien lo ha dado, las mentiras a quien lo ha dicho y la envidia a quien la siente. La rueda gira grande para todos. Guau, mirá vos lo que venimos a encontrarnos acá en la entrada de Puerto Cabello. Mirá, hasta el piso tiene forma de pelota. Sí, y lo más loco es que Maradona siempre la pelota la llevaba bien pegada al cuerpo y qué buen retrato de llevarla ahí pegada al muslo. Un capo, un capo. Un honor para todos los deportistas y para los argentinos, lógicamente también. Diego, olé, 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 Diego, Diego, olé, 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 Diego, Diego. ¡Vamos, Argentina! Mirá esa canchita lo que es. Qué grande, qué grande. Lo que daría por patear un tirito en esa canchita y meterla en un ángulo. Bueno, qué nivel, ¿eh? Bueno, gracias a Venezuela por el homenaje al fútbol, primero que nada, y a la Argentina. Sí, estoy viendo que capaz que lo del murciélago y el 10 tienen que ver con el fútbol. Puede ser. El número 10. Bueno, el 10 seguro. El murciélago no sé, pero el 10 seguro. ¿Dónde se fue Mica por ahí? ¿Sabías que esta mesa, esta mesa es para jugar una especie de fútbol, fútbol ping-pong? ¿En serio? Sí. ¿Tan buenas esas? Es como un fútbol tenis, pero es fútbol ping-pong. Creo que nunca vi que fue una de esas, ¿no? Te iba a retar un partidito, pero no, nunca lo viste. No. Allá sí hay mesas de ping-pong. Sí. ¿En qué momento? Eso te gano. En el ping-pong, ni ahí, amiga. Bueno, Mica, excelente, excelente recorrido por Puerto Cabello. Disfrutamos un montón. Y muy contentos de haber visitado este lugar que muchos de ustedes nos habían recomendado. Aguante Maradona. Aguante Messi. Aguante Argentina. Aguante Venezuela. Y aguante Megancete. Esa. Una vueltita por el centro histórico de Puerto Cabello, que está lleno de colores, lleno de casas coloniales y lleno también de restaurantes que dan para el lado del malecón. Esta ciudad está gustándonos bastante. Empezamos a caminarla, a descubrir sus callecitas, sus rincones. Está como renovada. Parece como que la han arreglado. Está toda pintadita. Toda la parte que es del centro histórico. Sí, hay una parte, una parte sobre todo lo del malecón. Es la parte que está mejor, está arreglado y está súper interesante. Tiene mucho, muchas cosas atractivas para visitar. Creo yo que estamos acá en la plaza central, ¿no? Esta debe ser la plaza Bolívar. No sé, pero no hay ningún árbol igual. Es una plaza estilo, estilo español. Con él, una plaza sin árboles, con muchas cositas así, monumentos y cosas, pero supongo que es la plaza, supongo que es la plaza. Mirá, hay una academia de no sé qué. Vamos a chusmear qué hay por ahí. Esa es la iglesia, entonces yo digo, bueno, tiene que ser la plaza central y suponemos que eso tiene que ver con una alcaldía o algo así. Las ruinas, las ruinas de algo. Porque esas paredes, esas paredes son re viejas. Tienen mezclado ladrillo con piedra, súper anchas, así que son unas ruinas. Esta es la representación del Fortín Solano, una fortaleza militar que nos dijeron que está por acá cerca. No sé si la vamos a ir a visitar, pero sí se puede ir desde acá. Mirá, acá la representación supongo que de la cancha del equipo de Puerto Cabello, que se llama la bombonerita. Me imagino que es porque está solo la mitad de la cancha, le falta terminar. Hay muchas esculturas y representaciones, suponemos, de lo más importante de Puerto Cabello. Se ve linda la plaza, moderna, pero sin perder el estilo colonial. Por eso también se han conservado, por ejemplo, las paredes de estos viejos almacenes. Traje una mochila. La mochila está completamente llena de agua, porque como hace mucho calor, nos tenemos que hidratar bastante. ¿Querés agua? Bueno. Bueno, y así se nos pasó el día. Mientras caminamos, recorremos y descubrimos esta ciudad, sobre todo sus calles, construcciones. Y llegó la noche donde intentaremos vender algo de nuestras artesanías acá en el malecón. Bueno, amigos, estamos en Puerto Cabello y obviamente estamos con un mecánico. Estamos solucionando algunos problemitas acá, que siempre Megancete tiene algún problemita. Estamos trabajando porque teníamos una pérdida de líquido refrigerante. Ya le tuvimos que anular la calefacción. Una, porque teníamos aparentemente roto el radiador de la calefacción. Y como acá no hace falta, se anuló y se sacó toda esta pieza que llevaba el agua, el líquido refrigerante, hacia el cuerpo de aceleración. Y como acá tampoco hace falta porque es un clima caliente, bueno, se anuló. Pero igualmente hay que conseguir esta pieza porque está mala esta parte. Por acá está tirando mucho refrigerante. Así que tenemos que ponernos en campaña de encontrar esta pieza. Así que bueno, nuestro paso por Puerto Cabello no solo es turístico ni conocer lugares, sino también conocer mecánicos. Como tiene que ser, ahí está. Rubén Narváez por aquí. Rubén Narváez. Narváez, ¿y usted? Javier, Javier Narváez. Javier Narváez, ¿son hermanos? Sí, sí. Ah, ¿y su nombre? Jan Vivas. Jan Vivas, bueno. Y ahí vamos. Acá 30 años de garantía en mecánica, nos dicen los amigos. Y donde se quede, por ahí nos llame y nos vamos a ver. Y bueno, vinimos recomendados por Darío, el argentino que vive acá. Así que, ¿qué te parece? Así es, que vamos a tener que pedir varias mangueras de Argentina. Ponernos con una encomienda de puras mangueras. Vamos a tener que buscar esta, que ya habíamos tenido problemas, que hasta ahora está andando bien. Pero bueno, mejor si está la que va. Bueno, y así con algunos arreglos provisorios, vamos a continuar, a continuar nuestro recorrido. Estamos contentos de haber pasado por esta ciudad. La primera vez no lo habíamos hecho. Y es una ciudad que nos gustó mucho. Bien moderna, muy colonial. Una ciudad que recomendamos que visiten porque la van a pasar bien. Nuestra experiencia en la isla larga fue increíble. Conocer, bueno, ver el color del agua, la temperatura del agua, vivir experiencias re locas ahí. Charlar con la gente, hacer amigos. Eso fue increíble. Y también llegar hasta Patanemo. Patanemo es muy bonito, te transmite mucha paz. Encontrar amigos, compatriotas ahí, viajeros que están en la misma. Eso también está re bueno. Y después también ver las actividades de la gente, las actividades cotidianas, como la pesca, la venta de los pescados. Estuvo súper bueno. Llegamos en el momento justo y nos encantó. Así que siempre está bueno ir bien atento para conocer, además de lo turístico, todas las actividades cotidianas que hace la gente. Y a nosotros esa es la parte que nos gusta, meternos bien adentro de las comunidades y conocer lo más a fondo que se pueda. También estuvo súper interesante poder llegar a un punto de la ciudad donde se ve la celeste y blanca, nuestros colores. Y bueno, pudimos ahí compartir con ustedes la emoción que teníamos por ese momento, ¿no? Ahora tenemos que continuar, continuar nuestro recorrido. Tenemos planes de llegar a un lugar un poco más frío para cambiar el clima. Y intentar resolver varias cuestiones con Megancete porque, bueno, ya vieron que vamos improvisando algunos arreglos. Y tendríamos que ponerlo en condiciones. Hay algunas fallitas que están surgiendo. Y vamos a ver si las podemos resolver. Vamos acercándonos a Caracas. Bueno, Mica, excelente, excelente recorrido por Puerto Cabello. Disfrutamos un montón. Playa, bueno, buena onda. Y cerrarlo acá en este lugar, impresionante. Impresionante. La verdad que tuvimos un recibimiento. Como en toda Venezuela, estamos muy agradecidos por la gente linda venezolana. Y muy contentos de haber visitado este lugar que muchos de ustedes nos habían recomendado. Bueno, no se olviden de suscribirse, de activar la campanita porque de esa manera nos ayudan un montón a seguir sumando kilómetros. Y creciendo también en este trabajo que estamos haciendo de mostrarles todo el viaje, toda la aventura de Ushuaia, Alaska y Megancete. Así que si quieren saber nuestras actualidades, las novedades, aparecemos en Instagram como arroba viajando.para.vivir. Y también pueden ir en YouTube a la pestaña comunidad que es donde hacemos todos los anuncios. Y si quieren ayudarnos a sumar kilómetros o quieren apoyar este trabajo de YouTube, también en la descripción les dejamos como siempre todos los detalles. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Aguante Maradona. Aguante Messi. Aguante Argentina. Aguante Venezuela. Y aguante Megancete. Aguante Argentina. Aguante Argentina. Aguante Argentina. Aguante Argentina. Aguante Argentina.